Es decir, ¿qué ibas a decir cuando se pasea por el... No, 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 al inicio de la película cuando se va a llevar el almuerzo a su hermano a la fábrica, ¿no? Ella ahí está... No, cuando ella está, aunque sea, digamos, preparada, como está en la puerta del este, haciéndose así con la ropa, al principio, digamos, cuando es más ella misma todavía está mucho mejor que cuando intenta convertirse en una especie de imitación. Y hay un elemento curioso, que es que ella se revela contra la imitación, que en realidad le ayudaría a perfeccionarla a la que le induce el marido, que es un elemento de rebeldía del personaje y también es sumamente curioso, porque tiene, por un lado, una aspiración social y, por otro lado, tiene una atracción hacia estar con un tipo de gente con la que está más a gusto, que pueden ser más vulgares ese, como el personaje de Moon, este... Que genera en vulgaridad la nueva película. Que son vulgares para la sociedad, digamos, más alta del lugar, pero que ya están más a gusto. Es que ese es un mundo, el otro es un mundo... Hay la lucha entre las aspiraciones y... Volviendo al inicio de la película, al recorte que ella manosea, el mismo recorte que él también, si no recuerdo mal, tiene en la oficina. Claro, él es un perdedor. Su padre se ha arruinado y tiene que empezar en Massachusetts. Se supone una vida de nuevo, a partir de cero. Entonces yo creo que ella utiliza a él, no porque esté enamorada o porque le guste, que supuestamente también le gustará, sino para que le dé paso o la introduzca en un mundo social distinto, ¿no? Porque él es un empleado y entonces lo utiliza, porque luego se ve en la escena esta del baile, una vez que se han casado, un año después, cuando haya nacido la hija, y ha pasado el periodo de ser en el hospital y lo obliga a ir a la fiesta. Para conocer a gente importante. Efectivamente, o sea que la ambición está presente desde el momento, no precisamente a través del amor. Es brutalmente elíptica, porque la verdad es que para una película que supuestamente es sobre el amor materno y estas historias, se salta directamente y por las buenas el embarazo, que luego te cuentan que ha estado cuatro meses de reposo, o sea que ha sido a la tos, el momento de la noticia de que está embarazada. El parto y la primera aparición que tiene es el recorte en los ecos de sociedad, del natalicio, el de la pareja, y la llegada a la casa con la niña, que no se la ve prácticamente en manos de una nurs no suya. Es que es un melodrama de estar rozando el folletín. Llega a ella y se dedica a ver las cartas, la invitación del baile, que la apetece y solo al final de la escena se asurda. Es un melodrama sentimental y un poco folletinesco. Y luego esto que dice Miguel, que es verdad, él tiene que contar esa historia muy larga, pero a él lo que le interesa, a Vidor, es la parte final, o sea, si no es en la mitad final, los dos tercios final. Entonces todo lo que es el planteamiento de la historia lo lleva a una enorme velocidad porque él lo que quiere es cuando llega el momento en que la niña tiene ya 13 años y es cuando surge el conflicto. Y entonces el embarazo, el nacimiento, los tres años, todo eso. Y además yo creo que lo cuenta muy bien porque hay unos pasos de tiempo muy hábiles y muy sabios. Fijate a continuación de ahí que hay el conflicto de que si es pronto para que vaya al baile, lo siguiente que ves es que ha ganado la partida, que está en el baile, y en el baile ya hay un conflicto casi de ruptura a la vuelta del baile, es cuando él dice lo de Nueva York y luego en la siguiente escena sabemos que él lleva en Nueva York un montón de tiempo y ha pasado. Y ahí plantea que yo creo que en la época no estaba muy abierto a la opinión que la gente lo pudiera comprender, pero ya está liada con Alan Ailes, eso está claro, con ese personaje como amigo suyo que bebe, pero es como un amigote, pero... Es como un amigo, pero parece el amante. Es un amigo este con derecho a roce. Está silenciado el que haya una relación. No, se ve mucho, pero bueno. Hay un momento, claro, cuando parece que se pueden arreglar y aparece el tipo. No, y además la imagen que ve el tipo es el señor este con la niña en brazos, un puro de lo aquí, una escopada, o sea, la imagen que quiere darle al hombre este que la niña está en un ambiente absolutamente de... No, no se lo quieren dar, yo creo que en un momento determinado sorprende. No, pero que el padre cuando llega a él. Ve a la niña en brazos de este señor, todos tomándose unas copas. Unos amigos del mundo ese de ella, que tampoco somos una gente, y entonces, pues es lo que a él le hace irse y... Participa de eso, del melodrama. El follo tiene eso que llaman los americanos un huipi, ¿no? Unas de llorar. Y todo está en función de ese final que es maravilloso. O sea, la idea final de la boda es una partida. Pero antes de que se casaran, también el tiempo es maravilloso, como se da el romance, que es que es el encuentro en la oficina, un paseo por no sé dónde, un beso, un traño, y aparecen ya con el anillo. Hombre, porque ella se la ha llevado ya. No, incluso hay un primer paseo, primera salida de que parece, que luego ves por los comentarios de los otros, que ya van tres o cuatro veces. Es decir, le hace continuas elipsis y va a una velocidad de verlo. Oye, además se ve claro que ella le va enganchando. Hombre, ¿cómo? Claro que le dice. El cine, que es curioso, que era un acto social, ¿verdad? Como va la gente vestida en el... Y que además ven una escena de un folletín de alta sociedad con la gente, con unos... Y con un beso final. Están viendo lo que ella en realidad codicia, es ese mundo que se ve en la persona. Y luego hay una frase que dice, no tenía que haberme dejado besar, salvo de un hombre que fuera con buenas intenciones. Que él comienza, si te vas a casar conmigo, adelante con los padres. Evidentemente se liquidan juntos porque sí, están casados. Y ahí la escena totalmente brutal también es la de la boda, con el padre que cuando deduce primero que no ha llegado todavía, ya está cabreadísimo, pero después ve que no ha llegado y dice que no vuelva a poner los pies en la casa y que se lleve todo. Y inmediatamente llega en ese instante recién casado y ya se ha arreglado. Eso está muy bien dado. Se ha arreglado porque hay un fundido negro, una elisis, en que están llegando ellos en movimiento. Llegan en el coche, se bajan. Y no se ve cómo entrar en la casa y lo que dice el padre. Pero ha entrado en la casa con un señor más o menos. Yo creo que está claro que se da por supuesto que el padre, una vez que haya por ahí las bendiciones, no va a poner ninguna pega. Pero que los tiempos en esa parte de la película, los tiempos han sido muy abreviados porque él lo que quiere es llegar a la adolescencia y juventud de la hija, que es cuando empieza el conflicto melodramático, que yo creo que es lo que a Bidor le interesaba de esta historia. Como dice Juan Antonio, es que además ella es, cuando quiere, muy atractiva. Porque esta mujer que ha hecho Juan Nadie estaba maravillosa en Juan Nadie, pero hace el double indemnity, esta perdición, y sigue siendo muy atractiva. Sí, es verdad. Ella tiene algo especial. Y cuando no está con sombreros, como dices tú, mucho más. Hay un momento, hay un momento cuando ya... Con zapatos. Cuando se va a producir, cuando se produce la ruptura que la va a tratar de arreglar y llega el personaje este cuando lo ha echado de la casa y vuelva a aparecer el Ed, que ella antes, en unas escenas antes de cuando ya se caracteriza de modo patético, hay un primer plano de una belleza serena, de mujer casi casi ya madura, que está bellísima, mucho más bellísima, mucho más guapa que cuando empieza a disfrazarse. Esos primeros planos, Bárbara Stangler se aguanta muy bien y van definiendo un poco el desarrollo de la película. Digamos que es la pérdida de la inocencia muy tarde. En esta época, en el cine de Hollywood, que no había una actriz que no fuese maravillosa, digo, incluso físicamente, porque era casi una norma del cine. Hay momentos en la película de Vidor que son maravillosos, vistos hoy después de tantos años, cuando se entera en el tren, empieza a huir en off la conversación de las amigas, ella que se hace la dormida, la hija baja, la vea dormida la madre, la abraza, esos momentos estupendos, claro, eso es el melodrama, de verdad. A mí me divierte también la imagen que da Vidor de lo que es esta sociedad, más o menos así. Ya pre-prensa del corazón, que es a donde va ella. Es que montan mucho en bicicleta y juegan mucho al tenis. Esa es un poco la imagen. El plano de la bicicleta es muy bonito, todas en bicicleta. Eso casi parece verano azul. No, no, ¿sabes qué película me ha recordado a mí? Un rayo de luz. Esas escenas de la primera película de Marisol, cuando van en bicicleta o a caballo por la casa de campo. Cantando. Esa es una de las pocas escenas que no están en interior, que no están en estudio. Yo cuando del tenis me he acordado de una película española, una película española antigua, que me imagino que os acordáis, que era Bala Rasa, que cuando querían dar la imagen de esa sociedad viciosa y caduca, lo único que hacían era fumar, jugar al tenis y jugar a las cartas, porque no se podía ver más. No, pero el tenis tenía unas connotaciones sociales. Acuérdate del poema de Gilde Bienma, yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis, ¿no? Que sí, hombre, que broma, ¿eh? Que era una actividad, un deporte un poco... Como el golf, toda la vida viven así de deportes un poco de elite. Es de elite. Y en aquellos años más, claro. No hablé, pues, del polo. No, digamos, del polo. Es que siempre se da la parte del ocio y la disponibilidad... Gente ociosa, ¿verdad? Para estar haciendo nada... Esa juventud es ociosa, vaya. ...enfrentada a unos que están totalmente abrumados por el trabajo, como están los de la fábrica, y la madre que está la pobre a sacanada todo el rato. Es que entre dos mundos, que es el mundo más o menos pobre de los trabajadores y tal, y el que se supone que es de la jet está un poco ociosa, que es donde entra el hombre este con esa chica, la señora Morrison, esa viuda, que además es una viuda... Bueno, pero él vuelve a nacer de cero, se va a Nueva York y trata de... Aparte que esta fue la famosa él en... Claro, pero aparte de eso, que esto es otra historia también de volver a empezar desde cero, porque ella se ha quedado viuda y están los niños contribuyendo y ahorrando lo más posible para vivir entre los tres y ya mantenerlos, no se sabe muy bien. Ah, vaya casa que quiero. Pero bueno, por ahí dicen que se ha quedado viuda, pero muy bien de aquí. Sí, bueno, se han quedado, digamos, pero que no tienen renta, viven de las rentas, pero no tienen nuevos ingresos. O sea, que es la típica situación que probablemente visto en el 37... Sí.